Salsa Pedro Vallenilla El regreso El regreso El regreso Panaco Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu ardido Pedro Vallenilla El de Anaco Castigando con sus pescas Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Goza a goza a goza Sensualmente Y calmar tu ser Cómete tu caramelito ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado ¿Para un día vivir sin ti a mi lado? Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torpeza Pa' amarte, pensarte, entregarte El alma por completo Y hasta creer que tus besos Serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien ¿Por qué me olvidas? Dime también ¿Por qué razón? Solo esperaste a que te amara Vamos, dime ¿Qué sucedió? Quiero escucharte Vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas así O que tal vez Pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Difíciles ya Continuar así Esta timidez Ya no cabe en mí Yo te amo No puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque te iba a hacer sin ti Porque te iba a fumar Diseñador gráfico Diseñador gráfico H.B. Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Te quiero solo para mí Y tú no estás Pedro Fallenilla Pedro Fallenilla Vuelta y vuelta Sigo a ti Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Quién sabe que vida Es de María Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Y por qué Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir un gran vacío En la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh, tendré que arreglármela Sin ti Está mezclando El original Pedro Fallenilla Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que te ven los dos Y ve como vuelvo a tener Tu corazón No puedo ser De nuevo Tu gran amor Vuelve ya Que sepa mi vida Y no estás ¿En dónde estás? Daniel HD Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo Esta cama será para ti El más útil Y excitante De ti Y el beso Que un día te di Amor Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó O acaso que no querías? De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Te cuenta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya Nunca más No será Y presiento que ya Nunca más No será Escúchala Y nada más Eso me basta Solo me basta Daniel González El creativo HD Danza tu cuerpo en mis manos Beso a beso Beso a beso Paso a paso Huntado en mi cama Quiero escapar de mi sueño Y seguir Quiero escapar de tus brazos Mujer Quiero escapar y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible vivir sin tus besos Pienso 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 tanto Y sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Su ser Me he enamorado ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no puedo darte Dime qué tiene ella Que yo no puedo darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no puedo darte Dime qué tiene ella Que yo no puedo darte Pedro Vallenilla El regreso Qué difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no eres feliz Eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La confianza en el amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Enamora Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y que me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Fue tu mirada Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Algo me iba atrayendo hacia ti Como un imán Como un imán Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Hoy he decidido Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Háblale Ramón Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas Que en mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Dime por qué te fuiste sin avisar Me abandonaste y me dejaste Solo vagabundo en el amor Pedro Vallevilla Sin ti No puedo vivir No puedo dormir Me despeño Prisiendo en ti Porque sin ti La vida es plata Y otra canción No habrá de un bobo en mi corazón Dime que hago contra tu amor Dímelo Y hoy me doy cuenta Que el que la hace la paga Me estoy pagando por tu pecado Sin corazón Llegaste como agua de río Tan fría y sin corazón Como madrugada envuelta en el rocío Y en su volar Cada flor que encuentre Es un amor que inventa Así eres tú Igual que tú Ahí la tienes papá Dime que te hace falta Si ha quedado el cielo Sin una estrella La puse en tu pelo Para complacerte Si ahora quieres primavera Te doy primaveras Dime cómo quererte Enséñame a vivir Con esta locura Perdóname tan solo Fue una aventura Y acaba ya con este infierno De tu indiferencia Que me está matando Dime que no has podido Por las cosas tan lindas De tu memoria Recuerda que de niña Fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano Cada día te amo Ven toma mi mano Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí No me digas que te vas No me digas que te vas De que sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión Otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Y sufre mi mente Esta vez te prometo Vivir en un mundo mejor Como pedirle al cielo Que no aclare más Que a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos Y llorarte a amar Y jugando a perderte Y no dejarte más ¡Uy! ¡Dios mío! Su perfume de mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A mi favor He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Como antes Borrando de mi mente Su imagen Su imagen Todo aquello que fue Todo aquello que fue Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su imagen Me abandonaste Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Pedro Fallenilla Pedro Fallenilla Perdí 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 Pero queda la esperanza Me vean llorar Me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti Por tu amor Con mis lágrimas Con mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Sí Como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz queda un rayo de luna Nena Tú La que un día Amaré a mi cintura Nena Sí Como loco te quise a morir Me amaste a morir Estamos tan lejos Y pasan los días Sin el exterior Y tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte No Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Aquí volveré Aquí volveré No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden llama Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y esperar Y esperar Y de que En la orilla Te vuelva Y de que Pedro Vallenilla La basurita en el ojo De la competencia Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Por amor Por amor Por amor Por amor Búscame y condename Créeme y sálvame Por amor Por amor Por amor Por amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me inmores No sé vivir Sin tu amor No sé vivir Sin tu calor Negar esta verdad Sería como negar Que el cielo Se refleja en el mar ¿Por qué sufrir Habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir Haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir Del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir Brutal? Brutal condenar Brutal condenar Es mi alma en pena Y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad A ella le entregué Mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida De caricias Soy guardián Inmigo Por ella Yo escribí Los versos Que no había podido Por ella Por ella me alejé De todo Incluyendo a mi En vez de ponerte A pensar en él En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Te fingiste exactamente enamorada Ya Dios vive FM Center Y fiesta 106 Te está presentando Pedro Vallenilla Pedro Vallenilla ¡Háblale! ¡Háblale! El tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea Y necesidad Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque a fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Tanto amor Entre nosotros dos Rumbo sin dirección De un largo viaje Como amigo Sí Como amante No Y el amor que viví contigo Me lo llevo yo Como amigo Sí Como amante No Yo seré para ti Lo prohibido El que te enseñó A sentir Por primera vez Y a querer Pero no a tener El amor que sueña Pedro Vallenilla La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer La que yo amaba Está muy ingrata Falto a su palabra De ser fiel No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla Caminarás ¿Dónde he caminado? Me engañarás Me engañarás ¿Cómo has engañado? Te cobrarás Te cobrarás Lo que te envía Y pagarás Pagarás Muy caro La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo No 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 se juega así Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el amor De nadie La va a pagar La va a pagar Nunca Tienes que pagarla Lamento saber Que se derrumba El sueño de amarnos Para siempre No quiero saber Que fue mi culpa Tal vez No puedo decir Fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor Luchar Insistir una vez más Y ganarte a la rutina Este amor Hoy contamina Podemos liberar Este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar Más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Con esta canción Pido una tregua Que vestida de blanco Hasta tu puerta se va Mojada con lágrimas De mi corazón Cuanto ha llorado De nuevo Tu amor Busco la posibilidad Y con este amor Luchar Insistir una vez más Y ganarte a la rutina Que este amor Hoy contamina Podemos liberar Podemos liberar Este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar Más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Que nos alegre la vida Y con este amor Y con este amor Y con este amor Y con este amor Y con este amor